Se contagiaron y recuperaron de COVID-19 en Estados Unidos y ahora fueron deportados a su natal Guatemala. 127 migrantes, 126 hombres y una mujer regresaron con un certificado médico que garantiza que están libres del nuevo coronavirus. Es el primero que nos mandan con esas condiciones. El vuelo sí está guardado en una cuarentena de menores días porque, como ya sabemos, están retornados, están positivos, pero están ya recuperados. Los guatemaltecos fueron distribuidos en el albergue de migración y en hoteles donde harán una breve cuarentena de 48 horas mientras son evaluados por el Ministerio de Salud para después regresar a sus lugares de origen. Llegan a sus comunidades con su certificado, con su certificado firmado por autoridades del Ministerio de Salud, donde damos fe, donde damos esa certeza, como dije al principio, de que están llegando sanos, salvos y libres del COVID. Pese a ello, muchos han sido víctimas de discriminación. Por ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante lanzó una campaña en los cuatro departamentos con mayor flujo migratorio. Es una campaña radial con mensajes específicamente a las comunidades, líderes comunitarios, a las familias que reciban con los brazos abiertos y como se merecen a sus seres queridos, a sus migrantes retornados, ya que ellos están cumpliendo con el protocolo de salud. Mientras tanto, el flujo migratorio continúa. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, al menos 134 guatemaltecos han dado positivo desde que inició la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.